hola a todos vamos a hacer esta lectura para el signo de sagitario vamos a darte el mensaje y el consejo de nuestros arcángeles sale la carta número 8 con el arcángel rafael y te dice te espera algo mejor haz lo que sientas que es correcto una búsqueda espiritual con el consejo sale el arcángel jeremías y te dice todo va bien todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás vamos a ver qué mensajes trae el universo para ti sol luna ascendente venus cómo se proyecta tu energía general dice que te ves como con emprendimientos que has venido haciendo desde un pasado reciente las energías se marcan alta en lo que son situaciones de actividades rapidez decisiones a tomar y donde marca también situaciones como de soluciones a alguna preocupación te ves como si hubiera algo en un pasado reciente que te ha estado preocupando puede ser dentro de tus proyectos procesos algo que tú hayas emprendido se marcan situaciones también de soluciones que necesitas obviamente también para un futuro inmediato porque se ve como una preocupación debido a disputas celos persecución o alguna diferencia o desacuerdo que hayas tenido con una persona a pesar de esto las energías se proyectan alta en cuanto a las comunicaciones situaciones de madurez concreción renuncias como también decisiones importantes que estará tomando dice también que se marcan situaciones de personas que llegan a tu vida personas que pueden venir con estrategias o directamente propuestas que sean favorables para ti donde podrás tener algún tipo de ingreso estabilidad dentro de tus ingresos dice que debes de tomar las cosas con un poquito de calma y trabajar la paciencia la comprensión contigo y hacia los demás vamos a ver para las personas que están trabajando de manera autónoma en una sociedad o en una empresa y las personas que están buscando trabajo excelente las energías se marcan súper alta dentro de lo que son situaciones de avance estabilidad ingresos oportunidades obviamente donde todo estará fluyendo positivamente para ti los cambios se marcan muy significativos decisiones importantes se marcan también contrataciones se marcan oportunidades dentro de los ingresos avance estabilidad es decir todo se marca bastante positivo en cuanto al dinero para ti todo se marca fluyendo positivamente y donde vienen cambios súper favorables y donde esto te dará mucha tranquilidad de verdad que sí para las personas que están en una sociedad dice que se marcan decisiones comunicaciones y donde deben de aclarar algo o trabajar la confianza dentro de la comunicación porque obviamente hay algunas situaciones que pueden traer confusión o malos entendidos en todo lo demás las energías se marcan altas el desplazamiento e ingresos para las personas que están trabajando en una empresa las energías se proyectan bastante positiva dice que puedes estar haciendo algún tipo de desplazamiento y donde puedes sentir que hay como algún tipo de encerramiento también o preocupación por parte de algunas personas en el entorno es decir donde te sientes como así como encerrado o sientes que hay algún tipo de malestar cansancio se marca una situación de incomprensión dentro del trabajo por esto puede ser por rivalidad de esas competiciones en el trabajo en cuanto a los ingresos las energías se marcan alta y todo se ve fluyendo positivamente para ti en algunos casos se marca un cambio de trabajo ok pero obvio por decisión propia es decir no que te vayan a despedir sino más bien se ve como un cambio de trabajo puede que se presente una mejor oportunidad en algunos casos puede ser dentro de la misma empresa en otros no aquí se ve como un desplazamiento que vayan a hacer algunos de ustedes y donde esto será bastante bueno para ustedes dentro de la oportunidad que se presenta para las personas que están buscando trabajo las energías se marcan alta dice que se marcan entrevistas se ve como si tienes que hacer algún desplazamiento puede que estés un poquito retirado del lugar de trabajo al donde vayas pero dice que se marcan contrataciones y las energías o los beneficios que te pueden ofrecer son bastante positivos así que a buena hora vamos a ver las energías en el matrimonio para las personas que están casadas o en unión libre que se proyecta para ustedes excelente dice que lo primero que se marca es como un deseo de hacer un cambio un cambio dentro puede ser de casa o de ciudad se marca como mudanzas o las energías se marcan muy alta dentro de esto también dice que pueden tener un poco de diferencias en cuanto a la comunicación donde pueden haber discusiones diferencias y demás a pesar de esto las energías se proyectan alta dentro de lo que es una reconciliación o arreglar cualquier situación de diferencias que hayan tenido anteriormente en algunos casos se marca como alguna situación de tensión o problemas con la salud que pueda tener alguien de la familia donde se marcan lo que son problemas en las rodillas en algunos casos articulaciones como también en la espalda baja ok es decir los huesos articulaciones en general dice que a pesar de esto se marcan recuperaciones puede ser un poquito doloroso la recuperación pero a pesar de esto todo se ve fluyendo positivamente las energías se marcan bastante positivas dentro de lo que son desplazamientos también se ve también se ve como una persona que llega a ustedes puede ser al hogar una persona que llega puede ser de visita o alguien que llega a la familia las energías se marcan alta y se marcan proyectadas también dentro de lo que es una situación de atención en cuanto a la comunicación porque pueden haber algunas mentirillas por ahí donde tendrán que tomar un poco de cuidado y marca como personas allegadas a la familia ok es decir tener cuidado con todo lo que le cuenten vamos a ver las energías para los solteros como se marcan para ustedes para los solteros las energías se marcan alta todo se marca fluyendo positivamente y se marca una relación que puedas concretar con una persona las energías se marcan bastante alta para una persona del signo de capricornio también se proyectan personas del elemento agua puede ser cáncer piscis o escorpión o puede ser el ascendente no de esta persona las energías se ven bastante positiva en cuanto a tu vida sentimental en el amor las energías se marcan con muy buenas expectativas en cuanto a lo que es una relación de manera inmediata vamos a ver si habrá una comunicación o reconciliación con tu vez para las personas que están con la expectativa si habrá una comunicación o acercamiento reconciliación con tu vez dice que si se marca la comunicación abierta puede que en algunos casos ya tengan la comunicación abierta lo que sí se ve como un poco limitada a una reconciliación dice que esta persona se ve todavía con intereses se marcan pensamientos e intereses sentimentales hacia ti todavía vamos a ver si hay algo que debas cuidarte pues aquí marca lo que son personas que puede haber algún tipo de habladuría o chismes también dice que puedes tener algún tipo de pérdida en cuanto al dinero donde pueden haber ansiedad de disgustos o acciones imprudentes pérdida de dinero en sí así que hay que tener un poco de atención en cuanto a eso también donde se marcan dudas rumores difamatorios o donde puede haber alguna situación expuesta a que pases alguna vergüenza también donde puede haber alguna angustia por un familiar o desesperación activa o determinada experimentada autoritaria controladora y donde puede traer también lo que es una vamos a decir una fuerza o superioridad en cuanto a la capacidad de manejarse es decir puede ser muy tajante o exigente esta persona contigo también donde se pueden proyectar una persona y personas que puedan estar enfermas donde debes de tener un poco de cuidado es decir para tener intimidad acercamientos y demás debe de tener mucho cuidado con eso porque se marcan personas que puedan estar enfermas y puedan causarte algún tipo de problemas con la salud que es donde pueden venir posibles enfermedades y demás también marca lo que es como preocupaciones debido a disputas celos persecuciones o querellas peleas y demás por parte de otras personas aquí marca también lo que son situaciones de influencias conflictivas disturbios venganza que pueda venir por parte de otras personas evasión de la realidad o necesidad de revisión en alguna situación también donde se marca lo que es una mezcla de situaciones que hayan del pasado que haya del pasado y el presente desde donde pueden aparecer algún tipo de pérdida de oportunidad o pérdida de esperanza o decepción falta de oportunidad obstinación en base a una situación o persona vamos a ver en el dinero y en las negociaciones cómo se marcan estas energías para ti excelente las energías se marcan alta todo se marca fluyendo dice que se marcan oportunidades situaciones obviamente donde tendrás como que analizar algún proceso de acuerdo tener la precaución pertinente pero las energías se marcan bastante alta dentro de lo que es una expansión personal comercial dentro de oportunidades a negociaciones como también dentro de los ingresos todo se marca fluyendo bastante bien para ti así que a buena hora espero que te sirva de mucho mil bendiciones esta ha sido tu lectura y nos vemos en el próximo vídeo